como está mi linda gente youtube todo bien todo tranquilo que bueno que bueno antes de empezar como cada vídeo un saludo para josué para victoria y para victor los dos hermanitos su hermano me dijo que le envíe saludos a su hermana yo ya lo había hecho anteriormente en otro vídeo pero lo vuelvo a mencionar para josué otro saludo y para su hermano yo creo que dijo su hermano porque en el comentario dice para mi hermana pero si me estoy equivocando mil disculpas me lo corregí aquí abajo pero yo creo que sí para su hermano ya él o ya ya él creo que es vi un saludo para él y otro saludo para julio que me envía saludos de santa cruz santa cruz viva santa cruz bella tierra de mi corazón ya en fin un saludo para julio y para su sobrinito mateo como dijo en menos saludos así que para mateo y julio otro saludo muy grande suscríbete cracks son unos cracks todos son unos putos máquinas en fin me sacaron sin voz ellos en fin yo voy a hablar del tema vergesse gente tema vergesse del día de hoy bueno de la noche del día de hoy a ver mayor un comentario me dijo que si yo había escuchado si se iba a ir y no no le aprecia mucha atención a ese comentario no por mala gente ni por mala ni porque no 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 quería haber ni nada por el cielo lo vi ese comentario pero eran creo que diez y media once once y pico y yo ya estaba por roncar y no por si como entenderán tengo que dormir no quedan unas horitas pero tengo que dormir así que no 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 le presté mucha atención pero por lo que leí se iba a hacer se especulaba con que se iba a ir y yo la verdad no le presté atención esta mañana me despierto y veo en en youtube un programa de radio que decía que vergesse se estaba por ir que tenían las maletas si no hechas pero ya estaban por al estar y para que se vaya así que yo que pienso de esto yo pienso que es puro humo menina gente puro y bello humo les digo porque si crober vargas el presidente de vizermán dijo que nadie se va a ir nadie ni los supletes ni los de la filial ni nadie filial o sea ya me entienden o sea nadie se va a ir absolutamente nadie es porque nadie se va a ir así que todo lo que escuchen de rumores de que se van a ir es puro humo del lindo y el bello humo es ese humo que inhalan los los que fuman que fumar es malo chicos fumar es malo es el lindo humo que nada no ustedes pues ese mismo humo es humo para los otros los periodistas que especulan con que se van a ir a otros equipos y en fin nadie se ve del equipo todos se van a quedar aquí mil y la gente en cochabamba y yo lo dije hace varios vídeos atrás si bien ver que se nos hacía no toma muy en cuenta al igual que días y muchos más es por igual que gaucho es porque el de teatro peña ha confiado en un esquema ha confiado en 11 jugadores aquí me falta un dedo más a confiar ha confiado en 11 jugadores y con esos 11 jugadores más la banca han salido campeones así que yo les digo todo humo que escuchen y de toda toda noticia que escuchen es un móvil la gente también vi por ahí que dijeron que jim ver a ver si tenía que ir a vasco de agama que lo estaban buscando eso también para mí para mí eso es humo porque si una cosa es de que tú una cosa es de que no estés conforme a tu equipo y quieres ir y otra muy diferente es que el presidente de vista el presidente de tu club te diga nadie se ve del equipo queremos que todos se quedan así que si dijo es el presidente nosotros tenemos que acatar y decir sí señor nadie se ve del equipo así que la gente si tú piensas que ver que se va a ir pues comentaron aquí abajito si piensas que se va a quedar comentando aquí abajito si quieres que te den un saludo comenta bueno que abajito si me quieres insultar comenta lo que abajito igual se sube inscríbete para más y lo más de por su vídeo un beso un abrazo y los quiero mucho venir la gente son los putos amos siempre hay logis match para todos que tengan una linda noche que mañana tengan un muy 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 buen fin de semana yo lamentablemente voy a estar con estudios y si me disculpan tengo que terminar una tarea de inglés que me está me está me está me está me está costando hacer así que sin más me despido un beso un abrazo bye bye